Al cierre de nuestra emisión, otra buena noticia, un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana realizó la hazaña de salvar a una bebé en zona rural de Timbiquí, Cauca. Javier Ramírez tiene todos los detalles. Este es el video del momento en que el helicóptero Ángel 3 y su tripulación se convirtieron en la esperanza de María Lucero, una bebé de 15 días de nacida en zona rural del municipio de Timbiquí, Cauca. Fue muy importante esta evacuación porque logramos salvar la vida. Ella se encontraba muy grave, al parecer tenía neumonía y con el apoyo de un pediatra que llevábamos a borde, una médico general y una enfermera de la Armada, pudimos hacer esta evacuación sin ningún problema. La pequeña Lucero, acompañada de su mamá, fue trasladada de urgencias hacia el hospital de Popayán, donde a esta hora se recupera.